Saludos de nuevo por acá en la cocina de Clare. Hoy le preparo una pasta en salsa blanca. Por aquí tenemos la pasta que vamos a estar utilizando hoy. Este tipo de pasta se llama farfalle. Yo le digo la corbatica por su forma que tiene. Me gusta muchísimo así como corbatica de bebé. Esa es la que vamos a estar utilizando hoy. Aquí tengo queso parmesano ya rallado. Tengo un caldo de pollo. Tengo sal molida. Tengo cebolla picadita. Yo usé de una un poquito clara, pero usted puede usar la de su preferencia. Tiene un poquitito de limón. Ustedes saben que cuando trabajamos con la cebolla roja, si no la hidratamos un poco, sea con limón o combinable, se nos va a poner fea. Aquí tengo ajo en pasta, tengo mantequilla, tengo un poco de jamón picado, tengo albahaca, tengo leche entera, crema de leche y tengo queso crema. Entonces vamos a proceder, ya yo tengo el agua hirviendo, vamos a echar la pasta a hervir. El agua hirviendo le voy a echar media cucharada de sal. Cualquier cosa, si está un poquito bajita, pues entonces yo le ajusto la sal. Voy a proceder a echar la pasta. Recuerden que no debemos de ablandar mucho la pasta. Yo le voy a dar seis minutos porque ya el agua está hirviendo. Siempre que queden tapadas las pastas. No se pueden tapar porque se derrama. Si usted tapa la olla, entonces va a tener un reguero en la estufa y no queremos resorre. Lo dejo hervir por seis minutos. En lo que la pasta va hirviendo, vamos a proceder a preparar nuestra salsa blanca. Voy a echar un poco de queso crema. Vamos a proceder a batir. Un poco. Voy a echar la leche entera. Y luego la crema de leche. Procedo a batir ahora. Ya tengo la pasta aquí hervida. Yo dije seis minutos, pero esta pasta, aunque la veamos así, es un poco durita. Es quince minutos que se lleva. Para que quede un poco crocante. No tan blandita, sino un poco así como durita. Entonces ya tengo mi crema batida. Tengo el sartén previamente calentado. Voy ahora a proceder a echar la mantequilla. Si usted no tiene mantequilla, lo quiere echar aceite verde, lo puede hacer. No hay problema. Lo se ve sane, no es un poco. No hay problema. Y la cebolla. Entonces movemos. Y la cebolla. se oye un poquito de goya pero es que vivo en plena avenida entonces procedo a echar el jamón una pasta supermente fácil de preparar la salsa blanca la puede utilizar para sorprender a sus invitados ahora se da un almuerzo o una cena ahora procede a echarle el caldo de pollo a fuego medio se lo muevo para que se unan todos los ingredientes recuerden que siempre los ingredientes los dejamos en la cajita de información y así su receta sale bien sabrosa el pez juega con la receta le quiere añadir más o medio como el pez prefiera ahora procede a echarle la salsa blanca entonces ahora vamos a proceder a sacar la pasta de helado así de esta forma vamos a ver que se escura ahí y luego que la salsa da un emburcito siempre recuerda usted ratifica su sal y la pone a gusto que usted prefiera no hay problema con eso siempre le digo que jueguen con la cocina entonces ya se ha ocurrido un poco procedo a vaciarla a ver que cantidad me queda aquí nuevo si usted ve que la pasta después que usted le echa la crema está un poco seca usted le puede echar de la misma agua donde le hirvió no hay problema ahí está para los amantes de la pasta mire ya está hirviendo usted lo hace como a usted le gusta si le gusta así un poco jugoso más seca usted lo deja hervir más si le gusta más seca ahora le he hecho el queso parmesano ya rallado eso le da un toquecito a la pasta entonces ahora lo uno y ya casi está lista nuestra pasta ahora voy a proceder con nuestras hojitas de albahaca a ver que le da ya el toquecito final si usted es nuevo en mi canal le invito a que se suscriba y active la campanita para que no se pierda ninguna de mis recetas siempre esté activo ahí